¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2020 para todos! ¡Ale Loli Family Vlogs! ¡Les deseamos una muy bendecida! ¡Feliz Navidad! ¡Llena de salud! ¡De amor! ¡Bendición! Y bueno, el día de hoy, ¿cómo se la están pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Nosotros aquí, miren, aquí les estoy compartiendo nuestro arbolito. Nuestro arbolito es chiquito, pero con el espíritu navideño. Y aquí estamos, miren, aquí estamos. Saludos para todos, para todos, para todos a nivel mundial. Saludos para todo el equipo de YouTube, saludos para todos nuestros amigos, para toda nuestra familia. Y un brindis por ustedes, uno por nosotros. ¡Feliz Navidad 2020! ¡Ánimo a todos, sigamos adelante sin mirar atrás! ¡Y una feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, el día de hoy nuestra cena pues va a ser barbacoa con consomé y de postre un rico flan napolitano y ensalada de manzana. Entonces se los vamos a... Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos. ¿Cómo se la están pasando? Miren, aquí ya tengo mi molde. Ya con el azúcar no le puse mucho para que no salga muy dulce. Y es el momento de que le vamos a agregar todo lo que acabamos de moler. Miren, aquí ya tengo toda la preparación del flan napolitano borracho. Les quiero comentar que esta receta del flan napolitano borracho ya lo tenemos ahí en nuestro canal Ale Loli Family Vlogs, en nuestro canal de YouTube. Y miren, aquí ya tengo lavada toda mi carne de borrego, de carnero para la barbacoa que voy a hacer. Es barbacoa pues casera. Va a ser poquita, pero aquí ya la tengo preparada. Aquí tengo unas hermosas manzanas, miren. Están muy bonitas. Voy a hacer poquita ensalada de manzana. Y vamos a hacer una salsa verde para la barbacoa con esos aguacates. Están muy bonitos. Entonces, pues aquí estamos en la preparación de la cena de Navidad. Y bueno, entonces, esto lo vamos a preparar en la vaporera con todas sus cosas. Con su ajo, con su sal, con sus hojas de laurel, de hojas de plátano. Este, y bueno, ahorita les comparto esta receta. Vamos a agregarle esto porque ya tenemos el horno ya, ya este precalentado. Vamos a meter este, el flan para que empiece el proceso de cocido. Entonces, vamos a agregarle ya, el caramelo ya está frío. Entonces, vamos a ponerle todo, 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 todo lo que licuamos. Porque este es el delicioso flan napolitano borracho. Bueno, ahora el siguiente proceso. Vamos a limpiar aquí, le vamos a poner a la vaporera agua y le vamos a poner su base para el consomé y arriba le vamos a poner la carne. Entonces, vamos a continuar con esta rica cena de Navidad, Navidad. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta la Navidad. Hemos pasado un año muy difícil de salud en el 2020. Y lo único más que pedimos en esta Navidad, la verdad es que yo no voy a pedir otra cosa en mis deseos más que pura salud. Pura, pura salud, como decimos salud universal a nivel mundial, para toda mi familia, toda, toda mi familia, amigos, amistades de todo el mundo. México, entonces, ya le puse todo, ahora lo que le vamos a poner solamente es cebolla. Miren, vamos a ponerle cebolla y vamos a ponerle unas hojitas de laurel con hojas de aguacate. Y por último, un poquito de sal, aquí está el salero, de hecho ya le había puesto, pero no uso yo mucha sal, entonces vamos a ponerle poquita y yo pienso que con esa. Entonces, eso es todo, eso es todo, miren, aquí están las hojas de laurel, las hojas de aguacate y ya con eso se va a cocer muy bien la carne, ya tiene ajo. Bueno, bueno, familia y amigos, así es, continuamos con nuestra receta de Navidad 2020. Vamos a ponerle el aluminio, ya tengo aquí el aluminio y solo resta tapar nuestra olla y vámonos para la estufa. Miren, allá se ve ya el horno, se ve la luz donde se está cociendo nuestro flan apolitano borracho. Ya cuando termine, bueno, lo vamos a emplatar, ponerlo en la mesa para, qué rico, verdad, decir, para degustarlo en nuestra cena de Navidad. Bueno, entonces vamos a tapar la olla y continuamos, continuamos compartiendo con todos ustedes, como siempre es un gusto. Gracias, gracias en este año que YouTube nos permitió estar en este maravilloso proyecto. Gracias a todos ustedes, familia, amigos, suscriptores de nuestro canal Ale Loli, Family Vlogs, por estar con nosotros en este 2020 para nosotros. Estoy tan emocionada que creo que estoy hablando muy rápido. Bueno, vamos a hablar un poquito más lento porque estoy muy emocionada. Gracias a este maravilloso proyecto de YouTube que nos permite compartir con ustedes nuestros videos, nuestras pataventuras por la vida. Hola, 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 bueno, pues aquí seguimos, miren, ahora ya les estoy compartiendo nuevamente, pues ya como quedó nuestra mesa ya presentada, nuestra Navidad 2020. Deseando que todos ustedes disfruten de estos momentos, deseando también que disfruten en familia de estos sagrados alimentos. Gracias, gracias, gracias a Papá Dios por una Navidad más, por estos alimentos, por la salud, por la vida. Y por qué no, pues decir, vamos a celebrar, vamos a celebrar la vida. Todos a la distancia, celebremos la vida, celebremos la salud, celebremos la abundancia, la bendición, la felicidad, el amor, todo lo que se pueda. Bien, familia y amigos, miren, pues nosotros aquí en Dayton, Ohio, preparamos una rica barbacoa de borrego. Y como siempre, pues aquí acompañada de Ale. Y por supuesto, gracias a todos, Ale Loli Family Vlogs. Y miren, esta es nuestra barbacoa de borrego. Solo le vamos a poner el limón y su salsa. Ya tenemos aquí un vino para brindar de postre. Preparamos ensalada de manzana, miren que deliciosa. Y un riquísimo flan napolitano borracho. Borracho porque le pusimos dos copitas de tequila de 1800, muy, muy sabroso. Bueno, tenemos aquí nuestra salsa verde, los limones. Y como siempre, pues en la mesa no puede faltar la luz del niñito Jesús, es la que nos acompaña. Y en este momento solo vamos a esperar que llegue el momento para dar el abrazo y vamos a empezar a cenar. Aquí en el refractario, les comparto, quedó exquisita nuestra barbacoa de borrego, miren. Aquí la tenemos. Entonces es lo que nos vamos a comer con nuestro rico consomé. Y pues igual para ustedes, disfruten de lo que estén comiendo en este momento. Posteriormente este video pues ya lo van a ver en YouTube. Y aquí estamos viendo el plato de Ale. Su consomé, que también le va a poner su limón, su salsa. Y buen provecho a todos. Feliz Navidad, feliz Navidad a todos. Un abrazo a la distancia. Y continuamos con este maravilloso proyecto. Continuamos con la vida. Continuamos compartiéndoles como siempre con gusto. Y con felicidad. Bueno, efectivamente Loli, pues les deseamos a todos ustedes que tengan una muy feliz Navidad. Que sea una noche buena, espléndida. Y bueno pues sus amigos Ale Loli y Family Vlogs, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad. Claro que sí. Y por supuesto que sí. Feliz Navidad 2020. Saludos, abrazos y sigamos adelante. Y bueno, buen provecho a todos. Buen, buen provecho. Entonces continuamos. Y nos vemos en el siguiente video. Feliz Navidad, familia, amigos, todo mundo. Feliz, feliz Navidad 2020. Feliz Navidad 2020. 2020. Un poquito. De, ¿cómo se llama? Fuera de tiempo los dos, pero con todo corazón. De cotorreo. Una, dos, tres. Feliz Navidad 2020. Estuvo mejor. Eso estuvo mejor. Bueno, buen provecho a todos. Buen provecho. Y bueno, entonces les comento, preparamos Ale y yo, por supuesto, entre los dos. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Y a mí me tocó ser el pinche. Alejandro es el chef y yo fui su preparador. A la vez, a la vez. Bueno. Tú eres la chef y yo soy el preparador, o la irante, o el pinche. Yo soy la, 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 este. Ah, ¿cuál? Ya se me fue el nombre de, como dice, lapicito con, con su hermana. ¿Cómo dice? Ah, patiño. Ah, yo soy la patiña, o tú eres el patiño. Ah, los dos, de vez en cuando. Ok, los dos somos patiños. Eso en rollo. Familia, bueno, preparé, preparamos, perdón. Eh, barbacoa de borrego. Y ahorita vamos a cenar. Gracias, gracias, gracias a papá Dios por los sagrados alimentos. Eh, aquí en los platos ya está el plato de Ale, el plato mío. Vamos a, a, a degustar, como se dice la palabra correcta de estos, de, 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 de este consomé. Estoy tan emocionada. Exactamente. Y en el refractario, como pueden ustedes ver, es la barbacoa. Vamos a brindar con un vino. Bueno, miren, pues aquí estamos en el recalentado de, de, que creen, pues de, de 25 de diciembre de, de día de Navidad. Porque ayer fue 24 y, sí, 24. Ayer fue noche buena. Hoy es 25, hoy es Navidad. Y miren, este, pues ya ahorita acabamos de comer, bueno, hace rato. Y ya llegó el momento de comer nuestro rico postre. Vamos a, vamos a, a, a servirle a Ale un, un poquito de, de ensalada de manzana. Miren, quedó muy buena la ensalada. Y entonces, este, este, esto es lo que vamos a comer ahorita de postre. Miren, está muy, muy sabrosa la, la ensalada de manzana, miren. Ya está muy concentrada, está muy deliciosa, miren. La vamos a tapar y la vamos a, a meter al refrigerador. Y estos dos platitos, pues vamos a poner, este, nuestro flan napolitano borracho que, que quedó del día de ayer. Entonces, este, bueno, de hecho aquí ya, ya tenía, creo que, sí, lo corté hace ratito. Ahí, ahí. Y esto va a ser para, una rebanada para, para Ale. Miren. Ahí, ahí, déjenme tratar de agarrarlo con fuerza. Aquí está. Uy. Y creo que es mucho. Vamos a comerla, mi timita. Sí. Déjenme voltear el, es que estoy agarrando con la mano izquierda. Vamos a hacerle a un ladito la nuez. Ahí está. La mitad para Ale y la mitad para mí. Uy. Ahí está, miren. Ahí vamos. Ahí quedó. La mitad de, 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 flan napolitano para, para Ale y la mitad para mí. Aquí está. Sí. Vamos a, vamos a menir un poquito la, eh, la, 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 la rebanada. Aquí quedó muy bien. Bueno, miren, esto es lo que vamos a comer ahorita de postre. Se cayó su nuez. Vamos a levantarla. Ahí quedó. Ahí. Ya se cayeron sus pasitas y las nuez. Bueno, es lo de menos, ¿verdad? Otra vez se cayó. Entonces, aquí está. Uf, ahí así. Para Ale, para mí o lo mismo. Y ensalada de manzana. Vamos a taparla y la vamos a meter al refri. Y, y esto es lo que tenemos todavía de, de postre de, flan napolitano borracho. Que es la receta que tenemos ya también en YouTube. Y bueno, lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refrigerador. Vamos a llevar estos postres a la mesa. Y bueno, eh, como siempre les deseamos que tengan un bonito día. Hoy, hoy 25 de diciembre. Buen provecho y saludos para todos. Y, pues seguimos, seguimos. Saludos. Bueno, amigos, pues con esta imagen de, de Papá Noé, de nuestro arbolito que está aquí acompañando y decorando el arbolito. Bueno, no resta más que despedirnos. Deseando se la hayan pasado bien en esta Navidad 2020. 20, perdón, ya va a decir 25. Navidad 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!